Esto se está saliendo completamente fuera de control amigos míos. Completamente. ¿Dónde se había visto que gente que está en una toma ilegal atacaran a un alcalde? En este caso al alcalde cárter. Miren. Habitantes de la toma dignidad intentan atacar al alcalde cárter luego de que él decretara su desalojo. Esto es el día de hoy, jueves 14. El alcalde Rodolfo Cárter concurrió este jueves a la toma dignidad para informar el decreto de inhabitabilidad de las viviendas allí instaladas. Algunas personas intentaron agredirlo. Habitantes de la toma dignidad de la Florida intentaron atacar al alcalde Rodolfo Cárter luego de que él decretara el desalojo de la misma. El jefe comunal llegó al lugar junto al personal de seguridad municipal para informar la declaración de la inhabitabilidad de las construcciones irregulares de la zona, porque están en una zona de peligro inminente por su cercanía con la quebrada de Macul. Finalmente señaló que en la toma también se cometen delitos violentos y de narcotráfico. Esto quedó reflejado con el hallazgo de un vehículo robado, el que al momento de ser fiscalizado apareció una turba a agregar al funcionario, a funcionarios policiales, pero en el momento no hay lesionados. O sea, están en una toma, son ilegales, se cometen delitos y cuando les dicen que se vayan, agreden o intentan agredir, mejor dicho, intentan agredir al alcalde. ¿Qué les parece? A mí una vergüenza.